Gracias, señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Jorge Tallana, señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Chepi, señor Secretario General del Congreso Forestal Mundial, Leopoldo Montes, señores representantes del Cuerpo Diplomático, señoras y señores. Es un gran honor para mí poder dirigirme a ustedes en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con motivo de este importante relanzamiento del XIII Congreso Forestal Mundial a un año de su realización aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El Congreso Forestal Mundial es la más importante reunión sobre los bosques, los árboles y la actividad forestal que se realiza en el mundo. Es importante recordar que el primer Congreso Mundial se realizó en 1926 en Roma, ciudad que 20 años más tarde albergaría la sede de la FAO. Una coincidencia. También es importante, ya lo hizo el señor Canciller, destacar el hecho de que Argentina es el único país que organiza por segunda vez un Congreso Forestal Mundial. Esto, pensamos, es una clara demostración del compromiso de Argentina, el compromiso que Argentina ha tomado para promover la conservación y el uso sostenible de los bosques como herramienta de desarrollo y bienestar, tanto para quienes viven en los bosques, viven de los bosques y también para la comunidad en general. Y siempre pensando en las generaciones del futuro. El lema elegido por este Congreso, Desarrollo Forestal, Equilibrio Vital, refleja este compromiso. El próximo Congreso Forestal Mundial representa una oportunidad muy especial para la comunidad forestal internacional, ya que los bosques, hoy más que nunca, se encuentran en el centro de la atención mundial. La deforestación continúa a tasas alarmantes. Más de 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año para dar paso a otros usos de la tierra. El cambio climático comienza a generar impactos evidentes sobre los bosques, especialmente en el hemisferio norte. La producción de bioenergía genera nuevas amenazas, pero también interesantes oportunidades. La conservación de la diversidad biológica se ve seriamente afectada, no solo por la deforestación, sino también por la degradación de los bosques y de otras tierras arboladas. La sociedad demanda mayores y mejores servicios de los bosques. La última conferencia de las partes de la Convención Marco del Cambio Climático ha reconocido el manejo forestal sostenible y la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques como la herramienta más efectiva para la mitigación del cambio climático. Esto abre enormes posibilidades también al sector forestal. La crisis financiera que afecta hoy día a los mercados repercute en la industria y en el empleo. Podríamos seguir con esta lista, pero está claro que son muchos los desafíos relacionados a los bosques y a la actividad forestal y los miles de científicos, profesionales, académicos, industriales, gente que vive en los bosques y de los bosques que se reunirá en Buenos Aires el próximo año, tendrá una gran oportunidad para analizar todos estos factores, proponer nuevas visiones y proponer soluciones. Organizar el encuentro de miles de personas para intercambiar conocimientos, experiencias, visiones y expectativas en relación a sus bosques y su uso es una tarea que requiere de mucho compromiso y dedicación. Hoy día, con esta ceremonia, el Gobierno de la República Argentina nos está dando una demostración más de su compromiso con la organización de este importante Congreso. Sin duda, que esto nos ayudará en acciones concretas, tales como la difusión del Congreso para lograr la participación que esperamos, con numerosos trabajos de alta calidad y también para identificar fuentes de financiamiento que permitan apoyar la participación de personas que no tienen los recursos para llegar a Buenos Aires, pero queremos que estén aquí. Ojalá logremos la presencia de profesionales, técnicos, académicos, gente de negocios de todas las regiones del mundo, como ya lo señalaba el Secretario, de que realmente sea un Congreso mundial. En nombre de la FAO, permítame reiterar nuestro compromiso de trabajar hombro a hombro con el Comité Organizador y la Secretaría General del Congreso bajo el liderazgo de Leopoldo Montes y Tomás Schlichter, de manera que el 13º Congreso Forestal Mundial sea verdaderamente un éxito y se logren los objetivos que nos hemos propuesto. En Roma tenemos la Secretaría General Adjunta del Congreso, que es apoyada técnicamente por más de 30 profesionales que cubren cada uno de los temas y subtemas del programa del Congreso. A esto se añaden los funcionarios forestales de la FAO basados en distintas oficinas regionales y subregionales, quienes continúan difundiendo el Congreso en todas las reuniones, seminarios a que les toca asistir. Señores ministros, señoras y señores, agradezco nuevamente la oportunidad de participar en esta ceremonia, en este histórico Palacio San Martín, con el convencimiento de que el 13º Congreso Forestal Mundial será todo un éxito y que sus conclusiones y recomendaciones serán un importante aporte a la discusión de las políticas forestales a distintos niveles, al diseño de nuevos instrumentos que reduzcan la deforestación y la degradación de los bosques y, lo más importante, que nos permitan convertir nuestros bosques nativos y plantados en instrumentos de desarrollo, en instrumentos de reducción de la pobreza y del hambre en el mundo, bajo nuestro lema, desarrollo forestal, equilibrio vital. Muchas gracias. 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 Gracias.